Day Ramírez Soto era una jovencita de 23 años y bailarina en un grupo de comparsa. Su luz se apagó este viernes en horas de la madrugada, cuando un hombre le disparó en al menos cuatro ocasiones dentro de un bar en San Antonio de Desamparados. Ese sujeto vestía camiseta color negro e ingresó solamente para quitarle la vida a la muchacha, con quien al parecer mantenía un lío sentimental. Ella se encontraba dentro del bar, lo que tenemos por el momento es que ingresa una persona vestida de negro, a ella le dispara en cuatro ocasiones en la cabeza y en el tórax, el sujeto sale del bar, aparentemente algunos de los que estaban ahí tratan de detenerlo y es donde otras tres personas salen heridas también en ese momento. No tenemos mayores detalles, estamos con la gente trabajando en la zona para poder ver si podemos identificar y entender el móvil del porqué, lo que sí sabemos es que fue directo el ataque contra esta mujer y la prueba de eso fue los cuatro impactos de bala que ella tiene. Clientes del bar intentaron detener al gatillero, pero en ese momento este sujeto también les disparó. En total tres hombres más resultaron heridos. Fueron identificados con los apellidos Calderón Cordero, Coto Cuadra y Salazar Vargas. Uno de ellos falleció en el centro hospitalario. Los otros dos se mantienen bajo observación. Tienen dos pacientes los cuales tienen heridas a nivel de tórax, uno de ellos con salida en espalda y el otro con lesiones a nivel de tórax, abdomen y extremidades inferiores y superiores. Las autoridades investigan el caso para dar con el responsable de este crimen. La balacera ocurrió a las dos de la madrugada de este viernes. La balacera ocurrió a las dos de la madrugada de este viernes.